La princesa y el rey Elisa, P.L., 10 años de edad Había una vez una princesa muy bonita llamada Inés. Sus padres la querían mucho y ella a ellos. Un día al caminar por la banqueta se tropezó con un hombre que era el mensajero del rey. Ella no sabía quién era y él le dijo que era el mensajero del rey y que llevaba un mensaje para su padre. Ella quedó sorprendida porque el rey nunca mandaba mensajes para su padre. Lo hizo pasar y le entregó una carta al padre de la princesa donde le enviaba una invitación para una fiesta. El padre de la princesa también quedó sorprendido. El rey le había mandado esa invitación porque quería conocer a la princesa ya que le habían dicho que era muy bonita. El padre de la princesa le dijo al mensajero que le dijera al rey que estarían en la fiesta. Llegó el día de la fiesta. El padre de la princesa la presentó ante el rey. Le dijo que se llamaba Inés y el rey dijo que él se llamaba Juan. El rey quedó muy sorprendido al verla porque era muy bonita y se enamoraron. Pero ahí había una joven que quería también al rey y dijo que nunca los dejaría ser felices. Así fue. La princesa y el rey nunca pudieron vivir felices en su noviazgo. Hasta que un día el rey decidió hablar con esa joven y le explicó que nunca la iba a querer. Ella comprendió y se fue para otro lugar. La princesa y el rey desde ese día fueron muy felices. El rey pidió la mano de la princesa y se casaron. Fueron muy felices y tuvieron dos niñas muy bonitas. Fin de la lectura Voz del audio Guadalupe Monroy para Gire compartiendo lecturas punto blogspot punto MX